Mira, yo voy a ser sinceramente generoso con el juicio que uno pueda tener sobre el señor Iván Duque. Es un hecho que él está trabajando con los materiales que le brinda la realidad venezolana. Y la realidad es que lo que él conoció como oposición, como los emisarios, como gobierno de transición, gobierno, ¿cómo se llamaba aquello? De gobierno, ¿qué era lo de gobierno de Guaidó? ¿Cómo era que lo llamaba? Gobierno interino. Todo eso que él conoció resultó una enorme estafa. Y él es uno de los estafados, particularmente el gobierno de Duque. Es de los más estafados del mundo entero sobre la realidad venezolana que ahora se nos presenta con esa oposición vendiendo su alma al diablo, haciendo un pacto desvergonzado con Maduro de volver como a hoja cero, como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué es lo que está ocultando el señor Iván Duque? ¿Qué es lo que le censuro que sencillamente le pase por un costado? Él sabe todo lo que yo estoy diciendo. Él sabe que lo estafaron. Él sabe que esa oposición nuestra son una cantidad de fariseos que han venido diciendo lo que le convenga. Y él sabe que lo dejaron en la estacada, habiéndose quedado algo así como representando una supuesta oposición por la que él abogó y que ahora se le entregó al gobierno Maduro. De manera que el principal responsable de todo esto es la oposición venezolana, no Iván Duque. Iván Duque se resigna a una política, a la diplomacia colombiana que se supone acompaña el proceso venezolano en términos de cierta distancia. Por supuesto, es una distancia bastante corta porque deben juzgar sobre hechos políticos y militares incluso en frontera, donde se incluyen hasta, se dice, intentos de magnicidio, donde hay incursiones en frontera, donde hay toda la problemática del colador que es esa frontera nuestra llena de contrabandistas de toda suerte, movimientos en ambos sentidos de las guerrillas colombianas de la FARC que se supone son ilegales para los efectos que le competen a Duque porque él debe perseguir la FARC que sigue actuando y que sigue actuando desde Venezuela. De manera que las dos fracciones de la FARC operando militarmente dentro del territorio colombiano pero, digamos, con logística dentro del territorio venezolano es algo que compete a las Fuerzas Armadas colombianas y a su gobierno y es un hecho, bueno, que está hasta la coronilla de toda clase de violaciones del territorio colombiano. En definitiva, ¿qué puede decir Duque de una oposición venezolana que lo llevó a hacer el ridículo en Cúcuta cuando ofrecieron que iban a entrar masivamente y con un respaldo de recepción de las Fuerzas Armadas a lo que era la propuesta de la ayuda humanitaria masiva enviada a Estados Unidos llenando galpones enormes ahí en Cúcuta para que se supone era la gran operación de entrada triunfal de Guaidó con la ayuda humanitaria? Entonces eso fue una estafa, una estafa para Duque en particular para todos los gobiernos de América Hispánica y yo recuerdo, por ejemplo, la incomodidad absoluta del presidente Piñera eso a todos los embaucados todos se indignaron en una reunión que les habían preparado al gobierno interino este en Bogotá con todos los representantes, incluido Eibran empleado por el Departamento de Estado que estuvo también en Cúcuta, se dice, con otros emisarios de manera que aquella estafa está demasiado cercana como para ahora olvidarse o que nos olvidemos de ella pero eso siguió hubo representantes oficiales de ese gobierno interino ante la diplomacia colombiana dos, tres el primero de ellos fue Borges que, digamos, hacía de una especie de embajador general de representante diplomático del gobierno Guaidó establecido en Colombia le dieron mucha ayuda económica desde Colombia les permitieron administrar una empresa como Monómeros que ahora terminó siendo una empresa estafada completamente creándole problemas logísticos allí a la... Doctor ¿Tú sabes por qué quebró Monómeros? La desfalcaron le robaron hasta los muebles a esa empresa pero desfalco, desfalco una empresa que era muy rentable, por cierto de manera que todas estas experiencias amargas del gobierno colombiano ahora el gobierno venezolano dice que el Duque y el gobierno colombiano están robando Monómeros lo que están es tratando de salvar lo que quede allí porque de haber dejado deuda giganteca escucha, le cayó la langosta de la muta le cayó a Monómeros como a toda cosa que cayó bajo su propiedad bajo su administración ahí está justo, también pendiente es una materia pendiente la filial de PDVSA nuestra en Estados Unidos allí es más complicada la cosa porque el gobierno Trump facilitó muchas de estas expectativas que hubo sobre la coadministración de Citgo y Citgo hoy por hoy se supone que debería ser una empresa rentable el problema era que su materia prima que era petróleo venezolano dejó de existir entonces no sé con qué petróleo pudo seguir funcionando el complejo de refinería propiedad de Citgo y no sé qué gasolina distribuía una inmensa red de no sé, 10, 15 mil estaciones de servicio de la marca Citgo en los Estados Unidos pues bien, todo es enredina financiera que apostó Estados Unidos que también queda en ridículo por haber confiado en la supuesta gestión de nuestros patriotas digamos de la muta y que ahora, bueno, les llegó la hora de rendir cuenta ojo que esto no es una defensa al gobierno Maduro el gobierno Maduro estafaba igual o peor desde Monómeros y desde PDVSA y Cicco a los venezolanos solo que ahora no se escondan las responsabilidades y el señor Duque apenas está como haciendo un balance un corte de cuenta de que bueno Maduro podrá hacer sus elecciones como ha prometido la diplomacia de López Obrador podrá allí pegar su dienteo al lado de estos inmensos ¿cómo se llama? payasos de la diplomacia cubana venezolana y nicaragüense porque al fin y al cabo México juega a la neutralidad y a la protección pues con su llamada docente y estrada pero en realidad está siendo cómplice abierto de la dictadura cubana y la dictadura venezolana y la dictadura nicaragüense ya tendrán ocasión también para lucir al lado de las tropelías que cometerá el corretú este de Perú o el sucesor de Evo Morales en sus estafas al pueblo boliviano en definitiva la situación en Hispanoamérica se ha convertido después de aquellos airecitos de libertad que infundía se supone la presencia de Guaidó en la diplomacia mundial se ha transformado en una inmensa frustración en una estafa y hay estafados los primeros estafados son los venezolanos los segundos estafados son los colombianos del gobierno Duque y el gobierno Trump pero ya con Biden cambian las cosas Trump perdón Biden se convierte en cómplice abierto y directo de Maduro al facilitar la operación de México y al auspiciar por todas las vías posibles esa famosa vías democráticas de las elecciones venideras para noviembre que son la enésima estafa de Maduro del chavismo gobernante con sus cómplices ahora con la toda la mud detrás de ellos feliz la coincidencia de que sigamos desconfiando de estos arrapastrosos miembros de la llamada oposición venezolana y tengamos aliados en la América hispánica y en los Estados Unidos con fuerzas realmente patrióticas y con fuerzas realmente honestas de la diplomacia que tendrán que esperar el tiempo en que Venezuela cambie de rumbo sepultando esta cantidad de bandidos que hoy hablan en nuestro nombre que今 bezas en el chamomC